En el marco del Día de la Mujer Rural, que se conmemora el próximo viernes 15, el Instituto Municipal de la Mujer invita a las mujeres de la Comisaría de San Ignacio a inscribirse a la primera edición del taller de apicultura, que se realizará gratuitamente en esa localidad. El objetivo, según se informó, es brindar a las mujeres nuevos conocimientos sobre un oficio sostenible y duradero, como lo es la apicultura. Así lo señaló la titular del Instituto Municipal de la Mujer, María Mercedes Arjona Eguam, quien reiteró que este curso es gratuito y el único requisito es que las participantes sean mujeres originarias de la Comisaría de San Ignacio. El proyecto de apicultura, que pues vamos a hacer una firma de convenio con unos empresarios que ahorita están muy interesados en la apicultura de la abeja melipona. ¿Por qué con la abeja melipona? Porque la abeja melipona tiene muchos beneficios y es muy curativa. Vamos a empezar con 10 mujeres. Se inaugura el 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural. Va a ser en San Ignacio. La convocatoria está abierta, pero solo son para mujeres de San Ignacio, porque luego vamos a pasar a Paraíso y flamboyados. Para inscripciones o más información, pueden comunicarse al teléfono 969-103-6326, repito, 969-103-6326, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 12 del día, teniendo como fecha límite para registrarse el próximo jueves 14 de octubre.